Tu no sabes cuanto más yo te amo Solo me paso mirando tu foto Recordando momentos en tu habitación Cuando estabas muso Y esta historia de dos ya no puede continuar Quizás no es mi camino, el destino se abra No perteneces a mí, otro ocupa mi lugar No quiero verte sufrir Y porque tú eres mi mundo no te voy a olvidar Fueron pequeñas las cosas que viví junto a ti Pero me hizo feliz Gracias ma, por ese tan corto tiempo Donde yo sentía que no pasaba ni el viento Y presiento que más allá yo te consiento El futuro es incierto y tú sabes ya lo que siento Consciente, el corazón le juega a la mente Yo solito miento y pienso que estás presente De loco mai estoy pasando a demente Inconsciente, me siento si estás ausente Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mano dentro de mi camisa No, no, no Cómo olvidar tus ojos color miel Cómo olvidar tu aroma de mujer Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mano dentro de mi camisa No, no, no Cómo olvidar tus ojos color miel Cómo olvidar tu aroma de mujer Cómo olvidar tu tono hinGO Cómo olvidar tu olha Cómo olvidar tu personaje Cómo olvidar tu aroma